Nosotros es un apoyo muy importante y ojalá que ese apoyo continúe con nuestra policía para hacer de esta institución la institución más importante para la gobernabilidad y la sostenibilidad y el apoyo a la seguridad de nuestra ciudadanía. Honduras necesita una policía fuerte, pero antes que una policía fuerte necesita una policía confiable, una policía creíble, que nos crea lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. El tercer aspecto importante es reconocer a la policía también el aceptar, que estábamos enfermos, el aceptar que teníamos una enfermedad, que adolecíamos de casi una enfermedad terminal, pero yo creo que la policía se está curando, pero se está curando por esa voluntad que ha tenido de aceptar que teníamos un problema y que había que cambiar. Entonces también la voluntad de la policía es importante porque si no aceptamos los cambios que propone ACJ y no aceptamos la voluntad política del presidente de la república para cambiar y si nosotros que somos los ejecutores del cambio no lo aceptamos entonces estaríamos en la misma condición, porque estaríamos con una institución resistente al cambio y soportando el mismo problema que hemos tenido.